Le damos la bienvenida, vamos a estar charlando un poco de este tema, a Eduardo Aseguín Olasa, el exsecretario de Finanzas de la Asociación Empleada de Comercio de Rosario. Bueno, los gremios estuvieron participando un poco la semana pasada de estas reuniones por seguridad. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarnos. Un gusto que estés en el programa. ¿Qué opinás de esto? 50 gremios hubo en gobernación la semana pasada. Sí, es importante desde dos puntos de vista. Uno, que los gremios están comprometidos con la seguridad de todos los ciudadanos. Y otro, que también nos da la posibilidad de que a través, en este caso, de un problema en común, que es la seguridad, los gremios también empezamos a tener participación y empezar a interiorizarnos muchos temas y a su vez empezar a reunirnos y tratar de formar de una vez por todas lo que es la unidad sindical del gremio, principalmente en la ciudad de Rosario. Con respecto a lo que vos planteas del tema de seguridad, bueno, nosotros lo vemos con BN Plácito, este acercamiento de más posibilidad de gendarmes, en este caso, que refuercen. Pero nosotros tenemos que hacer una historia. El Sindicato de Empleados de Comercio, el año pasado ya estuvimos trabajando sobre dos ejes fundamentales con respecto a lo que fue. En su momento, el boleto de los trabajadores que nosotros planteamos en el Consejo Deliberante, que después salió el boleto de 40 y 80 viajes, que fue una iniciativa del Sindicato de Empleados de Comercio. Y el segundo punto que tuvimos trabajando precisamente fue el tema de seguridad. donde nosotros, a través de carta documento, intimamos al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe y el Ministerio de Trabajo, de los cuales formamos una reunión tripartita y tuvimos la posibilidad de hacer algunos planteos específicos que nosotros ya veníamos notando con respecto a los trabajadores. Principalmente era el tema de la zona de los shopping, la apertura y el cierre de los comercios, que nosotros notábamos que la frecuencia de los colectivos no era correcta, que un trabajador salía a determinado horario y tenía que esperar a lo mejor 45 minutos, una hora esperando el colectivo, ahí estaban los arrebatos. Bueno, fuimos citando por carta documento al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Seguridad. Ahora, logramos solucionar algunos aspectos en el sentido de alguna frecuencia de colectivos y alguna frecuencia de móviles policiales. Y esto vendría a ser una participación mayor de todos los gremios, que ante los hechos públicos nosotros también participamos y nosotros consideramos que tenemos que hacer una etapa preventiva, de reuniones, de seguridad, no llegar a una situación extrema de un paro, pero sí continuar con el diálogo. Bueno, ahora, eso era justamente lo que quería preguntarte. Uno, si va hacia la historia, dice último paro de la CGT Rosario 2008, justamente por la muerte de un taxista. Para vos no hay que llegar a ese extremo. Yo creo que estamos en una situación de que hay algunos indicios de que así sea preventivo, así no sea la solución del tema. Bueno, hubo una respuesta con respecto a eso. Y habrá que seguir charlando y evaluando para poder determinar los pasos siguientes. Pero yo creo que hoy el diálogo está, algunas soluciones parciales están, así que continúa con el diálogo. Bueno, cambiando un poco de tema, ¿no? Descanso dominical, aprobado en su momento en las cámaras de la provincia de Santa Fe, muy auspicioso, pero solamente se implementó, tengo entendido, que en Villa Buenahorga lo es. Y aquí Rosario, una ciudad de las características de esta urbe cuna de la bandera, aún todavía no está implementado. ¿Qué opinan al respecto y cómo están las negociaciones en este sentido? Bueno, con respecto a lo que es la ley, está en la 13.441, descanso dominical, sancionada por las dos cámaras más importantes, ratificada por el gobierno de la provincia del doctor Antonio Bonfatti. Lo que nosotros tenemos ahora es la adhesión de los consejos deliberantes a esa ley. Con respecto a lo que vos planteás, de cuáles son las ciudades, hoy se terminó de incorporar Villa Ocampo también, llevamos 24 localidades en la provincia de Santa Fe, que por ordenanza de los consejos municipales, ya adhirieron a la ley 13.441 de descanso dominical. Con respecto a las localidades cercanas, Villa Gobernador Galvez ya lo implementó, lo está aplicando, la localidad de Pérez también lo adhirió, el órgano de aplicación es el Ministerio de Trabajo, con las inspecciones correspondientes. Con respecto a lo que es la ciudad de Rosario, nosotros mantenemos un diálogo constante con los principales bloques del Consejo Deliberante, y ya que en el día de ayer fue un día muy importante para todas las madres, nosotros tenemos la esperanza, la convicción que puede llegar a ser el último día que una madre trabajadora mercantil esté en su lugar de trabajo. Es decir, en función de eso, apelamos a la decisión política, a la valentía, a la solidaridad del Consejo Deliberante, que podamos tener todos los trabajadores con un derecho a través de este descanso dominical, y que ya te vuelvo a reiterar, que sea el último día de la madre que una cajera esté en un supermercado atendiendo a muchísima gente que alegremente en familia y disfrutando ese domingo está haciendo una compra. Y esa madre trabajadora tiene que estar al servicio de ese consumo, que nosotros consideramos que es modificar el patrón de compra, y lo que no se consumió el día domingo lo podemos hacer como lo hacíamos anteriormente, y como nos vemos acostumbrados, generaciones como la mía, donde estábamos en familia y podíamos hacer la compra en otro día. Es decir, modificar el patrón de compra y lo que no hacemos el domingo lo podemos hacer de lunes a sábado. Ahora, lo que algunos actores de la ciudad decían era que esto se llevaba de bruces contra el modelo de ciudad turística, ciudad abierta hacia los turistas, porque quizás el día de descanso, cuando otros eligen venir a la ciudad de Rosario, se iban a encontrar con el tema del descanso dominical. ¿Para vos no es contradictorio este con el modelo de ciudad o sí? No es contradictorio, incluso nos hemos acercado a las comisiones de producción y gobierno donde actualmente está la ley del descanso dominical para la adhesión del consejo, y donde nosotros hemos planteado claramente que una cadena de supermercados no interfiere con una ciudad turística o una ciudad modelo turística que puede ser Rosario. Es decir, no van a venir a hacer turismo para ir a comprar una bóndola de supermercado, los shoppings van a estar abiertos, que es lo que a lo mejor interesaba, va a haber el primer empleo a través del Ministerio de Trabajo, es decir, que esas actividades van a estar abiertas, los restaurantes van a estar abiertos, los cines van a estar abiertos, es decir, nosotros no tenemos injerencia en ese tipo de cosas. Es decir, lo que se plantea de la ciudad turística nosotros lo descartamos de plano, y de donde decimos que un supermercado, que la gran cadena de supermercados, las grandes superficies donde están la mayoría de los comercios, van a poder disfrutar porque no vamos a hacer turismo en un supermercado. Y con respecto a lo que se plantea en la ciudad turística, ustedes también como periodistas, como sociedad, se está produciendo de hecho porque vos vas un domingo por la peatonal Córdoba y no hay un comercio abierto. Es decir, el hecho de la ciudad turística no incide para nada con respecto a lo que es devolverle un derecho a los trabajadores que tanto hemos bregado y que la precarización de los años 90 nos ha llevado a esta consecuencia. Una pregunta cortita para finalizar. Sé que participan de este armado de gremios que están filiados al menos en el ciolismo. Una cantidad importante de gremios de la ciudad de Rosario que adhiere al proyecto nacional y más precisamente a la candidatura de Sionis. Elecciones vamos a tener este domingo. ¿Qué opinás? ¿Luego van a continuar dentro de ese armado o van a ser un camino aparte? Mirá, nosotros planteamos el diálogo, la discusión y la unidad del movimiento obrero. En ese concepto y con esa idea nosotros estamos enfocados en la reconstrucción de la CGT. Nosotros mantenemos una situación equidistante. El gremio no hace partidismo político pero sí vemos la necesidad de que a través de una figura convocante de todos los gremios podamos lograr la unidad y principalmente en la ciudad de Rosario. Es interesante esto, una primicia. Van por la unidad de la CGT. Ojalá que se dé. Ese es el objetivo del Sindicato de Empleados de Comercio que nosotros lo venimos viendo ya en reuniones. ¿Batistelli sería secretario general en ese sentido? Mirá, en ese sentido nosotros somos generosos. Ahora en el juego. Lo hemos planteado, ya venimos en reuniones del año pasado. Somos generosos en el sentido de que a nosotros no nos interesa ningún cargo. Sí acompañar el proyecto, la idea de que se pueda armar un movimiento obrero en la ciudad de Rosario. que esté atento a todas las necesidades y todas las problemáticas de los trabajadores y que por lógica consecuencia vamos a hacer más para defender todos los problemas que tenga en este caso la clase trabajadora. Te agradecemos mucho la visita, Eduardo. Muchísimas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de llegar a todos los afiliados del Sindicato de Empleados de Comercio y la sociedad en su conjunto con todos los trabajos y las ideas que tenemos en desarrollo. Al contrario. Bueno, allí pasaba la palabra muy interesante lo que dijo, ¿no? De Eduardo Seguinolasa, secretario de Finanzas de la Asociación de Empleados de Comercio. Pequeñísimo corte aquí en Cuna de la Noticia TV. Y ya regresamos. Gracias.